Hola que tal, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver un comando que se llama Blend Curves Este comando te va a servir para unir dos curvaturas que por accidente no hayas unido que por accidente no hayas encontrado fin Chequen, vamos a crear lo que es una curvatura X Hago una curva mejor, esta curva no me agrada Voy a cambiar el grado aquí tal vez a 3 Esto ya lo hemos checado en videos anteriores Voy a hacer esta curva y la voy a continuar por acá Hagan de cuenta que estamos calcando algo o haciendo un trazado, dibujando, lo que ustedes quieran Pero nos faltó una sección Ahora, el comando en español va a ser mezclar curvas El icono lo vamos a tener aquí, en lo que es Fillet Curves con clic sostenido Aquí tenemos lo que es el icono, voy a posicionarme aquí Tengan cuidado de darle clic derecho, no clic primario, hay que darle clic secundario Porque si no van a activar lo que es un comando similar, pero un poquito más avanzado Ya que lo activo con clic derecho, voy a hacer selección de esta figura y de esta otra Chequen, en este caso me acaba de seleccionar el extremo de la izquierda con el extremo de la izquierda de la otra línea Ahora tengan mucho cuidado al estar seleccionando Porque tienen que clickear en los puntos cercanos que quieren unir Por ejemplo, esa ratita presiona aquí y aquí Pero ahora chequen, voy a repetir comando Primer punto, segundo punto Así de sencillo nos va a estar uniendo lo que son estas líneas Ahora, algo bastante importante es que trata de descifrar Cómo vamos a ir trazando o cómo deberíamos de haber ido trazando Pero no se preocupen si no lo hace correctamente O si no me gustó esa curvatura Se puede corregir, ahorita vamos a checar cómo hacerlo Ahora nada más para comprobar esto Voy a hacer el mismo comando, pero con esta línea O con este extremo y con el extremo de aquí Ahora, ¿cómo es que puedo hacer corrección de esto? Simplemente voy a hacer esta selección Ya que se acaba de generar mi comando Lo que puedo hacer es hacer una selección de esta curva que me acaba de trazar Y lo que puedo hacer es activar sus puntos Puedo hacer una selección de ellos Puedo reconstruir mi curva O puedo agregarle un punto manualmente Y puedo hacer las adecuaciones que yo quiera Así de sencillo puedo hacer esto Ahora, también tiene lo que son algunas otras opciones Pero se van a utilizar un poquito más para lo que son edge O bordes de una superficie Ya las estaremos checando también más adelante Cuando entremos en superficies Pero así de sencillo es A completar lo que es una curvatura Hacer un pequeño Si se le puede llamar parche en lo que es una curva Vean Esto, que de hecho no debería de pasarte realmente Pero a mí me ha tocado que muchas veces No estás acostumbrado Sobre todo si estás acostumbrado a trabajar en programas Como Photoshop o como Illustrator O si eres, por ejemplo, diseñador gráfico o integral Que no estés acostumbrado a todas las referencias Realmente esto no debería de pasar De, no sé, que te falte una sección Pero en dado caso que te falte La podemos completar de esta forma Chequen aquí, se ve mucho más natural Porque mi trazada fue mucho más natural también Algo que quiero recalcar también es que En el trazado anterior Tenía un trazado un poquito irregular En este caso lo acabo de hacer mucho más Continuo Mucho más prudente Y por lo tanto la unión Va a ser de la misma forma Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego